En serio, menudos pelos de mierda tengo colgado, la mao Gente, que tal, como estéis, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy os traigo un video muy importante, muy interesante Así que os recomiendo estar atento, pero antes de todo, antes de pasar con lo bueno Como siempre digo, dejar un buen me gusta al video si os gusta, claro, como es, por supuesto Y lógico, aunque sé que a vosotros os encantan, así que pues no tengo que decir esto Así que deja tu auto-like antes de dar, antes de escuchar mi voz Ya tiene que estar ese like puesto en el video y una suscripción Y activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los videos que vaya subiendo al canal Para que los podáis ver todos ¡Hoy, gente! Vamos a ver un tema muy interesante Sobre un operador que he estado hablando muchos meses Sobre un rework Un rework que, como digo, actualmente no se sabe nada No se sabe cuándo vendrá ni cómo va a ser Pero sí que es cierto y que hoy ha habido una filtración muy, pero que muy buena Sobre el armamento de este personaje llamado Warden El armamento que le pondrían a este operador Ya sabéis que para la gente que no lo sepa, Warden tiene actualmente el arma de Valkyria Un arma que no hace mucho daño, sinceramente una pistola con mirilla que me... Y creo que tiene un escudo desplegable, si no recuerdo mal, no me acuerdo Pero bueno, sinceramente, el armamento de Warden actualmente Cosa que estaréis de acuerdo conmigo Y si queréis proponer vuestra opinión personal O alguna idea abajo en los comentarios Si agradece muchísimo Os doy un tremendo corazón Sinceramente, el armamento de hoy de Warden es un armamento muy flojito No es malo porque no es malo Pero sí que es cierto y que es muy flojito En este caso, bueno, antes de todo Os dejaré con un gameplay de fondo En el nuevo evento de Heroin Musich Cosa que no tuve mucha suerte en esa partida Pero bueno, yo lo dejo por las risas Y como bien, podéis ver en pantalla El armamento de Warden Sería de fusil las dos armas principales Que la verdad es que las dos son una tremenda locura Tendríamos la SR-16 Un fusil de asalto que como digo Se parece muchísimo a la M4 de AS A la M4 de esta operadora de Heroin Musich Que la verdad es que es una auténtica locura Y más cuando tenía ACOG Muchos de vosotros Bueno, pensaréis y opinaréis Lo mismo que yo Es un arma que tiene muy buena cadencia Un daño bastante bueno Y aparte tiene bastante cargador Como digo, es un arma que a primeras sensaciones Sí que es cierto De que verla en Warden Sería algo extraño Porque no estamos acostumbrados A coger un arma Como puede ser una M4 de AS O muy parecido En Warden, ¿no? Warden más Pues eso, un operador Pues eso Para estar más en punto Y como digo Nos hemos acostumbrado A jugar con ese arma de Valkiria Que la verdad es que hay que meter Mínimamente medio cargador Si no le pegase la cabeza, claro Para matar a una persona La verdad es que es un arma que como digo El arma de Valkiria Tiene muy poquito daño Tiene muy buena cadencia Muy buen cargador Pero la verdad es que el daño No estabiliza lo que es la balanza ¿No? Así que yo creo que esta SR16 Le vendría bastante bien Lógicamente De primeras Puede llegar a ser un poquito extraño Pero si que es cierto De que nos acabaríamos Acostumbrando, ¿no? A este arma Que como digo Es una auténtica locura De todas formas Decidme en los comentarios Que fusil Que arma principal Le pondríais a Warden En este caso Una escopeta Porque tened en cuenta De que Warden Actualmente En Remusage Es un operador Que con su habilidad Es para estar en punto Es un operador Que es ancla Es un operador Que para parar Rusios tipo Jhin Humus De glas O X Es muy buen operador Pero la verdad es que No se No se No se que opináis Vosotros también Si Cambiando su armamento Y dejando su habilidad Lógicamente El armamento Debería ser mejor Como es este Por ejemplo Llegaría a cambiar La forma de jugarse Warden Yo creo que no Yo sinceramente Si le hago un rework A un personaje Como puede ser Warden Como puede ser Tachanka Incluso Bueno es que Tachanka también Tachanka tiene un armamento Bueno entre comillas Pero si que es cierto Que por ejemplo Warden Tiene un armamento Pues me Y lógicamente El personaje La habilidad que tiene Tampoco se utiliza Muchisimo Así que yo A este personaje En especifico Yo le haría Un pequeño Pues rework A todo No solamente Al armamento Que lo vería Perfecto Lógicamente Habría que probarlo Primero con el armamento Y luego con la habilidad Pero no sé Si cambiando el armamento Podrías cambiar La forma de jugar A día de hoy El personaje Porque como digo Se utiliza Para cortar Los híos Para cortar Plantes Etcétera Etcétera Eh De otra Arma principal Tendríamos La M870 MCS Una escopeta Que sinceramente Es buena Pero me deja Algo que desear No llega a ser Como por ejemplo La escopeta De los Sash La escopeta De Smoke De Sledge O de Mute Por ejemplo O de Zacher También De todos los Sash Eh Pero si que es cierto Que lo que a mente De esta escopeta No se usaría Eh Lógicamente Eh Si está la SR16 ¿No? Porque como digo Es un fusil Muy pero que muy bueno Eh Por parte de secundarias De armas secundarias Eh Tenemos Grandes armas secundarias Cosa que Me llama muchísimo La atención Y es por una de las formas Que he hecho este vídeo Sinceramente Me ha llamado muchísimo La atención El tema de las pistolas Y tenemos dos pistolas Que son Bastante Que bueno Que mucho De vosotros La conoceréis Que son La G47 Y la G17 Full auto Tenemos una Glock Y lo que va a tener Dos Glock Por así decirlo Una Eh Lógicamente Semi automática Y otra Full auto ¿Vale? Una pistola Que yo Generalmente Cogería La G17 Un arma Que como digo Una pistola Full auto Una pistola Que tendría Bastante retroceso Sería la primera Pistola En Remusich Que sería Automática Pero sinceramente Le pondría Yo para que estuviese Estabilizada Poco daño Poco daño Perdón Poco cargador Y una Gran cadencia No Y poca cadencia ¿Vale? Y un gran retroceso La verdad Que me he confundido Sinceramente Yo creo que A día de hoy Ya hace falta Una pistola Automática Para algún operador En Remusich No digo en Guarden Pero si que Pienso de que Para algún operador En Remusich Ahora mismo No se cual Pero yo se que Debería haber uno Le deberían de poner Esta pistola Automática Esta G17 Por ejemplo Glass Por ejemplo Un personaje como Glass Que la verdad es que Sufran con tiradores Más para largas distancias Aunque ahora Con la cadencia Que le metieron Pues si que es cierto Que acerca distancia Pueda hacer un poquito más Pero bueno Sabéis a lo que me refiero ¿No? Y la verdad Es que como digo Tampoco aquí En esta imagen Que podéis ver Es una imagen Que no se nombra La habilidad Pero si que se nombra El armamento Y nada Sinceramente Quería solo Hablar sobre este Sobre este tema Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Si esto sería Un gran cambio Para Warden Si pensáis De que cambiando Como he dicho Al principio del vídeo Cambiando Su armamento El operador Guardando su habilidad Se utilizaría Más o menos O se utilizaría De distinta manera A la que se utiliza A día de hoy Pero sinceramente Yo como he dicho Como opinión personal Si le hago un rework A Warden Se lo haría De una Quiero decir Al operador entero Tanto habilidad Como armamento Sinceramente El armamento Que os he enseñado En este vídeo Me parece Una maldita locura Y yo creo Que sería perfecto Lógicamente Como he dicho antes Tendríamos Que adaptarnos Pero si que es cierto De que la verdad Mola bastante Como digo Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Un like Se agradece Una suscripción Más de un mimo Gracias por todo el apoyo Y nada Warden Esperaremos A que te hagan Un rework Que yo pienso Aunque como he dicho No es nada oficial No se sabe fecha Absolutamente De nada Pero yo creo Que este operador No tardarán En reworkarlo Ya que han reworkado Que tendremos este año A Tachanka Yo creo que tampoco Tardarán En reworkar A esa finca A ese Warden Que tantas ganas Tenemos de verlo Que tantas ganas Tenemos de probarlos Y de que Podemos dar nuestra opinión Y que de verdad Se utilicen Porque pueden ser operadores Que cambiando un poquito Lo que es la habilidad El armamento Se pueden Se pueden convertir De no utilizarse Prácticamente casi nada A utilizarse muchísimo Como digo Un placer Muchas gracias Por verme Un día más Un gusto como siempre Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Gente Chao Disfrutar Del Que día es Tío No sé ni qué día Creo que es miércoles ¿No? No, pero que tengo placer Adiós No sé si me digió // Pensó No sé si me dig найти No sé si me где O No sé si me digna No sé si me digaan No se me diga